Hola, buenos días, ¿cómo está? Gracias. Creo que al ratito, ¿tienes jugos? ¿Algún jugo verde o algo así? Sí. O si no, ah, bueno, mira, si no, esto está bien. Gracias. Bueno, chingados, no hay jugos verdes. Acabamos de pasar la escena varias veces y... Muy profesional, muy contento estoy de estar aquí. Gran compañero, entonces yo pienso, espero, casi seguro que en el set será igual. Pues sí, Luis Gerardo es encantador. Me firme tan cerca sin maquillaje, güey. Es increíble, Memo. Es un actor que siento que todavía está muy desaprovechado. Como que todavía no le han dado la atención que podría tener. Pero sí, es muy, muy, muy chistoso. En realidad solamente ha tenido como un nequito. O sea, como que es de esos actores que llevan muchos años trabajando, pero solamente ha tenido como cinco segundos de fama, ¿no? Entonces, este... Pues nada, hay que nomás tener el cuidado de... Oye, qué bueno que sí se armó este pedo, güey. Sí, güey, estoy muy feliz, güey. Sí, tú eres la estrella de este pedo, ¿eh? O sea, como... No, pues muchas gracias por la confianza. Sí, sí, sí. O sea, está Luis Gerardo y todo, pero... Pero sí está muy claro que tú eres el que tiene que llevar la comedia. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. La comedia. Lo tengo consciente y voy a trabajar. Sorpreso. Necesito un poco de ayuda, un poquito. ¿Qué, Luis Gerardo? Un poquito, nada más como encaminarlo en la escena. Ok, 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 ok. Bueno, sí, sí, sí. Vale, vale. Ajá. ¿Qué más tiene? Frijolitos, tengo bolletes. Frijoles con frijoles y tiene jugo verde. No, es lo que estaba viendo. Lo que pasa es que como más de... Para mí, hasta ahora, sencillo, ¿no? Cafecito, sillita. Llegó el gran momento. El momento de caminar sobre el agua. Vamos, entonces, si quieres, siéntate ahí. Bueno, te acompaña aquí y te puedes sentar, te quita las botas. Ok, ¿y tú ya hiciste esto? ¿Tú ya caminaste para allá? Yo no, pero algunos sí. Hay directores que hacen como toda la experiencia. Sí, yo sé, pero... Pero no, no me. No me. Ya va a ser el palomazo. ¡Delegado! ¿Quieres descansar un segundo o no? Cambiamos de lente. Sí, señor. Gracias. ¿Estás cómodo? Sí. Sí, un poquito de frío, pero... A gusto. Digo, seco, sí. Pero sí quería platicar contigo porque siento que... Como que no están claros los lugares, ¿no? O sea, siento que Memo está un poquito subidito de huevos. O sea, yo soy el dueño de la marca, yo soy el comercial, yo lo invité. Él está en cuadro más tiempo que yo y no está chido. Sí, 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 sí. No te preocupes. No te preocupes. O sea, el fotógrafo del comercial es la persona más importante para el actor. Entonces, a él nunca le puedes gritar. Con él tienes que ser impecable porque él va a decidir si te ves chingón o te ves de la verga. ¿Qué chido, güey? Sí, qué chido lo que estás haciendo, güey. Qué chido tu chamba. No pongan nada en medio porque el caballo va a tener que agarrar vuelos. No pongan nada en medio porque el caballo va a tener que agarrar vuelos. ¿Rodrigo el director? Sí, me haces lo que sí. Pues mira, lo que pasa es que Rodrigo está empezando. O sea, ha hecho cosas muy padres, pero siento que no es un director que tenga huevos. Y necesitamos un director con huevos. Y si no hay un director con huevos, pues los tenemos que hacer tú y yo. Que el artesanal ojo de tigre integra el balance dulce y ahumado del maguey espadín. Entre paréntesis, agave angustifolia. Suena cabrón lo de angustifolia. Oaxaqueño con la complejidad vegetal del maguey tobalá. Que es agave potatorum. O potatorum. O potatorum. O potatorum. O potatorum. O potatorum. Ay, bueno. Es contra tu di que es tuya. No, pero para ti. Hija de eso. Bueno. ¿Memo tiene canals? Ninguna. Ya tendrá. Cuando sea famoso. Bueno, ya es famoso. Cuando tenga dos éxitos. Es rudo envejecer, güey. Imagino. Tú tienes un chingo de canas también. Sí, por suerte yo estoy atrás de la cámara. Sí. ¿Traes algo para pintar las canas? Estamos en la hacienda de Guadalupe. Filmando la primera gran campaña de Ojo de Tigre. Y estamos muy contentos. Y es muy importante que mantengamos la buena onda. Como la armonía en el set. Entre los compañeros. Tirar buen pedo. Es una campaña muy importante para nosotros y para mí. Así que la energía que generamos en el set. Y con los compañeros es importante. Así que. Pues eso. A brillar, ¿no? A echar buena onda. Ya está bien así. Pero no se vea. No se vea. Wey, qué chido. Chido form. Invitarme a chameear. Tenía muchas gracias trabajar contigo además. Entonces. Yo también. Qué bueno que estás contento yo también. Chido. Y justo ahorita que me dices, o sea, como está todo chungón y creo que está quedando mi padre, pero yo sí quería hablar contigo porque hay, o sea, yo estoy muy contento con lo que estás haciendo y con la química, pero sí hay gente que se está quejando, o sea, hay gente que está, pues como de, pues de tu actitud, o sea, como que hay gente que siente que tú crees que eres el protagonista, ¿no? Sí, yo la verdad no lo he visto, yo siento que está todo bien, pero ya me llegó por el director, ya me llegó por Dao, que es de la agencia. Memo, la verdad que yo estoy muy sorprendido, ¿no? Es alguien que te da, todo el tiempo te da, todo el tiempo te da, ¿no? Hace crecer las cosas, la verdad, es único, Memo es único. Que siente que estás un poquito subidito, o sea, está bien, como que entendemos el éxito de tu, de lo de General Harinas, ¿no? Pero, ojo, eso más, ¿no? Pero, pues, o sea, el cliente debería... O sea, el dueño de la marca soy yo, güey, ¿no? Sí, yo soy, yo soy, por eso te decía a ti, güey, ¿tú crees que, o sea, un poquito de texto, güey, o...? No, 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 nada más trata de no estar tanto en el set. Ok. ¿No? Y... y no sé, como que yo, yo sí siento que de pronto estás con todo el crew como haciéndote amigo, y eso, güey, eso es muy de principiante, o sea, se ve muy cabrón que les quieres caer bien, y solo juegas en tu contra, ¿no? Ok, güey. Eso le pasa a la c***, güey. No se puede creer así, y... ¿Dónde está, c***, no? No, es chido. Gracias, güey. Lo... Sí, güey, gracias. Pero muy buena chamba, ¿eh? Muy buena chamba. Te ríes con sus chistes, o sea, cada vez que él habla, te cagas de risa, cuando termino yo, nunca me has dicho que está bien una escena mía. Está bajito de luz, está fuera de foco, está... o sea, el que se ve bien eres tú. Bueno, entonces... El que se ve bien... Por eso, por eso, cuando termina una toma, si no es mucho pedir, apláudeme, ¿no? O sea, yo sí necesito sentir que mi director está contento con lo que estoy haciendo. No, es que siempre le aplaudes a él, y a mí no. Está bien, está bien, está bien. Digo, si puedes. Vamos. Buenos días. Buenos días. Venga. Es el segundo día de la filmación del Comercial de Ojo de Tigre, es un día muy importante. Y es importante contagiar de entusiasmo a la gente, ¿no? Contagiar de, pues eso, de la buena vibra, de la buena onda, este, vamos a contagiar la buena onda. Es un día de contagios, digamos. No puedes bromear con eso ahorita, güey. Buenos días, vamos a chingarle, vamos a hacer algo cabrón, ¿no? ¡Ánimo! ¡Venga, venga, venga! ¡Woo! Estoy muy emocionado porque ahorita vamos a hacer la escena donde estoy en el caballo, y me emociona porque hace mucho no monto, pero yo sé montar muy bien, aprendí a los 15 años. Y es una de las cosas que más disfruto en el mundo, ¿no? Como tener el control del animal, ¿no? Y como sentirte libre. Y particularmente en los campos de ave, como que me emociona mucho poder correr con el caballo. Vamos a ver qué tal sale. ¿Qué raza es ese caballo? Es negro. Ha actuado con muchos caballos y este caballo no tenía un entrenamiento. Es el que Rodrigo dijo que estaba bien. Sí, pero Rodrigo no sabe nada, güey. Rodrigo ha hecho dos comerciales y un corto del CCC, güey. ¿Cómo vas de hambre, Kenji? ¿Necesitas algo? ¿Un café, algo de comer? Un café sería bien. Sí, un café. ¿Nos pueden regalar un café para Kenji, porfa? Gracias. De comer estás bien, ¿no? ¿Tienes hambre, no? Bloqueador, ¿no? Gracias. ¿Puedo de tener? Muy bien. ¡Miren! ¡Miren, hermanos! ¡Un rayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Sigan en acción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo es trabajar con Luis Gerardo? De la chingada, güey. Me pidió 200 pesos ayer y no me los ha pagado. Estamos haciendo la quema de la gala, Luis. ¿Tienes mis 200 pesos? Sí, ahorita te los pasé. Te los dejo en tu camper. Ok, sí. Vamos a hacer la parte de... Vamos a filmar. Listo, fondo. Más juntos, Somers. Y acción. Y atrás de ti vienen tus amigos, ya sabes, en cámara lenta, sombrero de pie muy cabrón, ponchitos, misticismo. Ya sabes, ¿no? Samud, rey, fresa hippie en el desierto. Bueno, y en eso... ¡Pum! ¡Un rayo! ¡Un rayo! Quiere robarse todos los focos. Él está en cuadro más tiempo que yo y no está chido. Apláudeme, apláudeme, apláudeme. O sea, yo soy el dueño de la marca, yo soy el comercial, yo lo invité. Apláudeme, 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 apláudeme. Digo, de pronto, no sé, trabajar con Memo fue muy cabrón, ¿sabes? Como que era muy bueno. Y se acababa todo en chinga. En chinga, así como que una, dos tomas y listo. Y a veces como que perdíamos la luz por estar repitiendo tomas, ¿no? Pero bien, pero chingón. O sea, sabe todo lo que quiere y repetíamos porque sabe lo que quiere, ¿no? Pues eso es todo. Terminamos la filmación de la campaña de Ojo de Tigre. Ojalá la hayan disfrutado. Y... ¡Ay, cabrón! ¿Qué te pasa, güey? ¡No mames! ¡Cinche de salvaje, güey! Que estén muy bien. Gracias. Ya, este, despidiéndome de Tierra Oaxaquina. Sí. Y ha estado muy lindo, ¿no? Sí. Muy. Estamos muy agradecidos contigo. Yo estoy muy agradecido contigo. ¿Y yo contigo? Sí. Seguí tus consejos de ayer. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Otatorum. Otatorum. Está bien, está bien, está bien. Digo, si puedes. Si no, no hay pedo. Hacemos otro comercial después. ¡Suscríbete!